En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Alrededor de 1.500 almuerzos y 400 paquetes con prendas de vestir, entregó este jueves la Universidad de Morelia a familiares de enfermos internos en los hospitales civil e infantil que pernoctan en el bosque Cuauhtémoc. La institución educativa realizó este jueves la jornada de apoyo Ayudemos 2013. Preparamos 1.500 tortas y se repartió junto con una fruta, una manzana y un jugo. Se repartieron todas precisamente en el hospital infantil, en el hospital civil y también con gente del DIF, gente que estaba también por ahí pasando. La Universidad de Morelia unió esfuerzos para apoyar a quienes se enfrentan sin un techo la pena de tener un familiar enfermo hospitalizado. Hay gente que se queda a dormir o se encuentra en condición de ayuno prolongado desde la cena, a veces desde la comida. La intención precisamente es equilibrar esta parte y que puedan tener un alimento que les vaya a generar algo de aportación nutrimental. La comunidad universitaria ayudó en la entrega de desayunos y prendas de vestir. Se erogaron casi 60 mil pesos producto de una colecta que organizó la UDEM. Es claro que hay que sumar esfuerzos. No se puede llevar solamente por una parte de nosotros. Es indispensable que como sociedad tengamos esta corresponsabilidad con nuestros semejantes. Además de apoyar a la población vulnerable, la UDEM busca concientizar a la sociedad sobre la necesidad de una buena alimentación, incluso en momentos complejos. Que fuera algo equilibrado, un desayuno más o menos sustancial, que era la torta, una colación, que es la fruta, que también viene aportando la parte saludable, y un jugo. O sea, no optamos por algún tipo de bebida gaseosa. Antonio Barajas mencionó que el éxito de Ayudemos 2013 es un incentivo para continuar la labor comunitaria. Estamos creciendo, estamos consolidando esto. Hoy tuvimos un evento muy exitoso. Eso nos da pie para saber que tenemos el alcance de hacer grandes cosas todavía. Sin importar el clima ni los riesgos, todos los días personas que tienen parientes internados en los hospitales civil e infantil de Morelia duermen en sus inmediaciones, por lo que requieren ayuda inmediata para su bienestar. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV.